Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos Ya llegan Y de esta manera estamos comenzando la presentación aquí en el show de Flipper Es un espectáculo muy bonito que hace ya algunos años Habíamos tenido la posibilidad de grabar en exclusiva para los niños de Chile Y hoy día nuevamente hemos regresado al Sequarium Totalmente remozado después del huracán que destruyó gran parte de sus instalaciones Vamos a ver inmediatamente todo lo que pasa aquí en el show de Flipper Pero voy a ir a juntarme con el señor Lápiz Con Epidemia y con el gato Juanito Allá nos vemos Epidemia, Juanito Sí señor Lápiz Aquí usted no se puede tirar un piquero señor Lápiz Entonces estamos preparados para ver todo el espectáculo Lo primero que se hace es elegir a una pareja del público Que no sabemos qué cosas tendrán que realizar Pero formarán parte del espectáculo sin lugar a dudas Hay una mano en la puerta que está llamándolos Entra ella, entra él Y quizás, ¿qué cree usted que pudiera pasar ahí Epidemia? A lo mejor se convierte en estrellas de cine ¿No? ¿Nas que ver? Yo creo que no, a lo mejor puede ser Oye, allá salió una de las niñas que trabaja Y veremos inmediatamente qué sucede Ahí se van 1, 2, 3, 4 Están haciendo chavo al público Están saludando con las aletas Exactamente, son los 5 Oye Marcelo Dígame Juanito ¿Me puedo tirar al agua y hacer algunas piruetas? Es que cada vez que los de Cienes hacen algo Ella les tira pescaditos Y yo quiero pescaditos Pero imagínese, ¿sabe nadar usted? Entonces no puede comer pescaditos Ahí va otro a hacer una piruetas, fíjese bien Fíjese señor Lápiz Marcelo Te di una excusa Dígame Epidemia, mire, mire, mire Ahí va, mire va a saltar Fíjese bien, va a saltar ¡Qué hermoso otro man! Oye ¿Sí Epidemia? ¿Sabes qué? Que estoy un poco nervioso ¿Por qué? Nunca había estado delante de tanta agua junta Aquí frente a ella Pero no se preocupe porque usted no se va a caer el agua Una vuelta del primer delfín Ellos son constantemente premiados con trocitos de pescado Para que realicen las piruetas Ahí, mire, mire, es la pura colita Mira, mira, mira Mira qué lindo Marcelo ¿Y estos delfines hacen las cosas así? ¿Solo es porque saben? ¿O porque los entrenan? No, los entrenan Pues Juanito los entrenan En la vida, todas las cosas hay que prepararse para hacerlas Nadie puede llegar a hacer una actividad sin que tenga una preparación Eso es trabajar mal, ¿verdad, señor Lápiz? Sí, yo sé que usted es un experto nadador Ya tendrá oportunidad de tirarse cuando, ¿sabes? Cuando estemos en Orlando y vayamos al SeaWorld allá Vamos a ir a Watermania también Entonces ahí usted se va a portar al agua Mira, tienen una cámara allá A ese joven le pusieron un casco Es un casco de futbolista Él va con un traje de fútbol americano ¿Qué cree usted, señor Lápiz, que van a hacer con el balón? Ah, que lo van a traer Ah, que se lo van a lanzar y lo van a traer de vuelta Veamos si tiene la razón, señor Lápiz A lo mejor se juega en una pichanguita también, pues puede ser Podría ser, podría ser Queremos decirles, amiguitos, que el calor que hace hoy día Aquí en Miami debe superar los 37, 38 grados de temperatura con una humedad increíble Pero no se siente, Marcelo, no se siente No se siente Para nada Ah, qué bueno, me alegro Me alegro que usted esté en ese buen estado físico Ahí viene Ahí viene Se está preparando Le van a arrojar el balón al delfín Y veremos qué son ellos capaces de hacer Le faltó fuerza, parece Ahí le va a tirar el balón el delfín Se lo va a tirar de vuelta ¡Ah, qué lindo! Se me tiene la fuerza que deben tener en la cola estos pobres animales para pararse así Y nadar Qué lindo ¿Te fijas la señorita que está detrás de los jóvenes ahí actuando? Está filmando todo con la cámara antigua Claro, están haciendo ellos una película Y ahora le toca el turno a la señorita Le tiene que dar la mano Él le da la letra Casi se queda al agua Cuidado Hágalo con más cuidado Ella tiene un poquito de temor No lo debería tener Porque estos peces son absolutamente inofensivos E incluso ayudan mucho al hombre Hasta hace poco, el año pasado Estuvo en nuestro país Una compañía que tenía un par de delfines Y estuvieron haciendo un tratamiento para los niños autistas Delfinoterapia Delfinoterapia Dice que ellos con su sistema de comunicación Han logrado comunicarse con los niños Que sufren ese lamentable mal Entonces Bueno, pero volvamos entonces Un aplauso por ellos Sí, un aplauso por los delfines Un aplauso, claro que sí Miren lo que le pasó Se cayó al agua Se cayó al agua Y ahora, pero el delfín la va a ayudar Ella se toma Mira qué lindo Y el delfín la saca rápidamente Y la salva A ver si la logra subir ahí Ya la acercó y se evitó todo el peligro ¿Te gustaría subirse al bote epidemia para caerse? No Y le sale un delfín Siempre y cuando fuera a una piscina de barro Tenía que salir con la cochinada Buenas socias, buenas socias Yo tengo que tener confianza en donde estoy Marcelo Dígame Esto es realmente maravilloso Los delfines son encantadores Y siguiendo con este lindo espectáculo Vemos como tres señoritas Tres bañistas Tres domadoras Del Sequarium de Miami Están demostrando Las destrezas que tienen Estos delfines Han puesto una música Bien fuerte Que seguramente nuestros micrófonos Alcanzan a captar Y ellos van ahí al ritmo de la música Jugando con estos Salzos cruzados Hay otro más Miren, fíjese Con la colita le pegó Y latiró hacia atrás Hay que devolver la pelota al agua O se la regalaron al niño parece Fíjese como ese delfín va nadando En el estilo tirabuzón Va girando rápidamente Mientras avanza a una gran velocidad Marcelo Ahí va el otro Veamos que va a ser ese de Epidemia El otro entonces iba Como trabajaba en el correo ¿Por qué? Porque era un tirabuzón Nada que ver Nada que ver No seas por una Epidemia Estos van hacia atrás Como Maestro Igual como lo hace mi compadre aquí El gato Ahí le tiraron la pelota Vamos a ver Fíjese bien Le van a pegar de taquito Eso Aquí hay otra Vamos a ver si toma A lo mejor llega a nosotros A lo mejor llega a nosotros Prepárese Acá, flaco, tírala Ahí va Ahí va Ahí va Flipper Ese era Flipper Tenía razón El delfín ¿Le gustó? Me encantó Pero eso no es todo Aquí en el cicuario Hay muchas más cosas En el lápiz ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Pero déjame Tranquilo ¿Le gustaría ver las ballenas? Bueno Vamos a ver si encontramos El show de las ballenas Eso es impresionante Ese grande Es un pescado Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Epidemia quiere siempre ganar Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Animado por nosotros ganará Es la hora de un concurso Tienes que participar Formaremos dos equipos Epidemia y alguien más Ya están listas las parejas Y dispuestos a ganar Preparados Que el concurso va a empezar Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Epidemia quiere siempre ganar Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Animado por nosotros ganará Si Epidemia es tu ayudante De seguro lograrás Y cuando a ti te toque Ella la embarrará Solo tienes que aplaudirle Y animarlo sin cesar Y las glorias del triunfo gozarán Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Epidemia quiere siempre ganar Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Animado por nosotros ganará Epidemia está seguro Que no tiene rival Dice que es invencible Nadie le puede ganar Es tan sucio pero amigo Nadie lo puede ignorar Que ahora mismo de seguro lo verás Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Epidemia quiere siempre ganar Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Animado por nosotros ganará Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Epidemia quiere siempre ganar Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Animado por nosotros ganará Tupi-dú Tupi-dú Taca-da Taca-da Tauri Taca-da Sí, no es una chiste. Y no es una chiste. ¿Vamos a ver las ballenas? Ah, hay otro show de delfines, de uno que salta muy alto y los quiere ver. Vamos, pues, señor Lápiz, va, para allá. Bueno, va otra vez, ¿eh? Y este es el lugar donde el señor Lápiz quería ver los delfines, pero parece que andan por ahí un poco perdidos, no sé dónde farán. Y vamos a aprovechar nosotros de ver este show donde los delfines realizan unos saltos inmensos, increíbles. Ahí viene otro. A ver, lo mandó, le dice que tengo un poco de vuelo. Ahí viene. De pronto va a salir del agua, atención. Y ahí viene. ¿Cuánto tiempo Williams toma adiestrar un delfín de esto para que realice este tipo de saltos? De dos a tres años. Dos a tres años. ¿Y qué edad tienen estos delfines? Bueno, hay un delfín aquí que tiene 37 años. No te puedo creer. Sí. ¿Y cuánto vive un delfín? Eh, viven de 38 a 45 años. Ahora, ¿estos delfines nacen acá o ustedes los traen del mar? No, todos estos han nacido. ¿Todo acá? Sí. Me imagino que cuando nace un delfín esto será un acontecimiento familiar y lo sabrá también. Familiar me refiero a la gente que trabaja en Psicuarium y también saldrá en los diarios que nace un delfín. Sí, sí. Porque en Chile cuando nace un león en el zoológico dice, nace un leoncito en el zoológico y sale publicado en los diarios. Me imagino que acá será algo similar. Aquí es lo mismo, sí. Ah, qué bien. Estamos esperando epidemia. El momento en que este señor se suba a una escalera de 7 metros. ¿7 metros? 7 metros, ponga un pedazo de mercado y salta el delfín a comérselo. Quieto, quieto. No, está pidiendo su comida. ¿Cuántos días me cañó? ¿Qué me tiran los poquitos? Por más que usted me tabuya, que llore nadie. ¿Qué me tiran los poquitos? ¿Qué me tiran los poquitos? Chau. 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 Mira, mira, mira cómo mueve la aleta ya. La colita. No, nada. Mira, 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 mira. La colita está en Kenia. Mira, 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 mira. ¡Gracias! Parece que van a salpicar otro boca, a ver... ¡Una gran bomba! ¡Venga el otro! ¡Vamos a ver! ¡Se prepara a saltar! Se están tirando en piquero, ahora se pica para no salpicar agua. Se empieza a preparar en medio de este espectáculo la escala donde uno de los delfines va a sobrepasar la altura de los 7 metros para atrapar su comida. Después de esto, vamos a seguir inmediatamente con el show de las ballenas que tanto quiere ver mi amigo Pedirme al gato Juanito aquí en el Cicuario. ¡El flaco a la vez! Nos quedamos con estas imágenes y nos encontramos en el show de las ballenas. ¡Estuvo a punto, estuvo a punto, estuvo a punto! ¡No, no! ¡Ya está la vuelta de Juanito en la tercera estiria! ¡No me quedan acá, mi chico! ¡Para como el capilar que el cielo! ¡Oye! ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Estoy súper preocupado porque quedamos de venir ahora a la piscina tempranito y la epidemia no estaba cuando lo pasé a buscar. ¡No, no! ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que el guatón se fue a caminar por acá por las calles de Orlando. ¿A caminar? ¿A recoger basura lo mejor fue? ¡Ja, ja, ja! Pero yo creo que le va a ir mal porque acá no hay ninguna basura. Sí, son todos muy cuidadosos. ¡Muchachos! ¿Qué pasa? ¡Muchachos, por favor! ¡Denme una moneda, por favor! ¡Para darle a un señor que está gritando en la calle! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Mire, yo no tengo ni una! ¡Aquí hay una! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oye, pero, pero, pero! ¡Oye! ¿Te diste cuenta? ¡Claro! ¡Qué bueno que este guatón se puso solidario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que ande ayudando a la gente! Y fíjate que yo no sé cómo le habrá entendido porque imagínate que... ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Por favor, denme otra moneda porque viene gritando, ¡Más fuerte ese pobre hombre! ¡Más fuerte viene! ¡Más fuerte! ¡Sí, denme otra moneda! ¡Pobrecito! ¡A ver, vamos a ver! ¡Anda, ayúdalo! ¡Va de parte nuestra también! ¡Gracias, muchachos! ¡Que te vaya bien, Evidemma! ¡Se está como loco gritando ya! ¡Oye, qué bueno que... ¡Qué fantástico que este guatón se ponga solidario! ¡Oye, es bueno para que ayude a la gente! ¡Para que la gente se compre! ¡Y ese pobre hombre quizás de qué está sufriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sanche, por favor! ¡Denme otra moneda! ¡Otra! ¡Está gritando como loco allá afuera! ¡Oye, oye! ¡Guantón, espérate un poquitito! ¡Sí! ¡Está harto bueno que tú ayudes a la gente! ¡Sí! ¡Que sea solidario y todo eso! ¡Sí! Pero, ¿nos quieres explicar qué es lo que está gritando el pobre hombre? ¡Ah! ¡Sí, el pobre hombre está gritando! ¡Helao chubitas! ¡Helao chubitas! ¡Helao chubitas! ¡Viva! ¡Viva! ¡No, no! ¡Es una broma! 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 Elige tu sabor, esa es la cuestión porque ahora 2 en 1 viene con muchos más sabores. ¡Uva, naranja, limón, tutti-frutis, sandía, mora, plátano, frutilla, menta y más sabor! Elige tu sabor, 2 en 1, el chicle con más amigos.